Te quiero ir mejor Hola, buenos días chicas Vamos a empezar un nuevo blochito Hoy es día lunes 28 de septiembre Y el día de hoy mi bizcocho Cumple un mes de nacido Este, el enano ya anda despierto Mi bizcocho anda Descansando todavía Y vamos a empezar A ver que hayan las clases Ya está ahí todo listo Y el día de hoy quiero tomarle la sesión de fotos Al bizcochito Tengo estos numeritos Estos me los regaló mi cuñada Y yo le compré este tajecito Aquí les voy a dejar el link abajo Para quienes me interesen Este tajecito Para tomarle su foto Así que al ratito lo que voy a hacer Y pues ahorita Voy a darme una arreglada Porque van tomando de Gruño Es que ahorita nos vemos Vamos a cambiar de pañaluco Que diondillo Que talle ese niño Un pañaluco Ven que diondillo Que talle ese niño No vienes a bendecir No, espérate que te ponga pañal ¿Ya te peinaste? ¿Ya te peinaste? ¿Ya te peinaste? Ve acomodando tu computadora ¿No me voy a comer algo? Sí, pero no que yo cambie tu hermano Para irte a servir el desayuno Yo la dona La dona Ok, ¿con leche? Sí ¿Ya te peinaste? Ya, ya, ya Ya, ya ¿Ya te peinaste? Sí Ya, ya Ítale Ítale, señor Ítale, señor ¿Tú has hambre? No hay nada Si nosotros tenemos hambre Y lloramos el mismo tiempo ¿Nombre? ¿Nombre? ¿Legreira? ¿Nombre? ¿Legreira? Vamos a hacerle vivir Ya, Lian Ya, Lian Ya, Lian Vamos a hacerle vivir Ya, Lian Ya Ya, Lian Ya, Bebe Ya Ya Ya, Lian Ya, Lian Ya voy a pagar Ya, Lian Ya, Lian Ya, Lian Ya, Lian Ya, Lian Vamos a ponerle su babero Vamos a ponerle babero A ver Pero, ¿ya le vas a ponerle babero? Sí, porque se nos ha mojado todo de leche Y más, el pequeño todo desesperado Ya, nomás ¿Y la mamá tiene desesperación? ¿El babero lo calma? No, no, no Que nada Ya, ya, ya Voy a usar el babero Ya, ya que no se me ha mal Sí, mire Sí, mire Ya, pues, va Ya que se me ha Dos meses Va a poder hablar No No, Lian Bueno, pues, ya Le voy a decirte ¡Tata, tata! ¡Aguja, tata! ¿De lo que te parecía? ¿De lo que te parecía? ¿De lo que te parecía? ¡Aaah! ¡Aaah! Y así te parecía, mamá Hasta que tenga como ¿Qué suena? ¿Humano? No sé ¿Voy a empezarte a decir Cosas como guilletas? No, no sé ¿Cole mamá? No, no, no No, no A dos años No, no, no No, no, a dos años Estás quedando pelón No, no, pelón Se te está cayendo el pelo Ya se te veía toda la cabecita negra Y ya se te ve blanca ¿Qué está quedando calvito, oiga? Sí, el pelo ¿Ya vas a quedar peluchito? No Sí, ya está ¿Así era yo? No, tú tenías un poquetón Y un greñero ¿En dos años callas? Casi no Pero Lian tiene bien poquito pelo Se le está cayendo bien alto Este bizcocho Tiene bien poquito pelito Y se le está cayendo Mucho pelito Yo también vi Que se le estaba cayendo Mucho pelito Sí, acá A ver Que se le está cayendo Y ya está allá en la roca Mira mamá Desde aquí Puedo ver como Que se tira barba Ajá Como que es Como que es Se quedó sueño A mamá O le faltó noche ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El busco Lo que es Yo se me lo que he oído Es la que yo no me lo hacer Noche Pero mi de experta Es más rápido Mi de experta es de verdad ¿Qué pasó? Yo te iba a ver Ahorita que viniera del baño ¿Para qué? Porque ya te despertaste Yo me despertaste Ahorita con el sonido Y yo me fui a calmar ¿Eres el despertador del enano, papá? Sí, me despierta más para comer. ¿Eres el despertador del enano, papá? ¿Y si no viste el enano? Me despertó el bebé. Así dijo el enano, pero él fue tu despertador. La palabra... ¡Suscríbete al canal! 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 ahorita mi esposo ya regresó a trabajar entonces aproveché lo más que el duro descanso pero ahorita pues ya regresó a trabajar así que ahorita ya me toca a mí toparle sola chica lo duro ya lo tupío pero pues bueno eso es lo que es ser mamá y pues las recompensas son bastante bonitas así que no nos quejamos no es queja solo es advertencia para las mamás que quieren tener segundos bebés al tercero o sea no se creen pues que si ya no es lo mismo que con el primer obvio que no es un poquito ya más de que tienes que tener menos tiempo para ti ahora sí absolutamente porque pues los niños tanto el bebé como el otro niño que tengas más ganesito consumen todo todo tu tiempo y por lo menos que no están así tan guerroso él duerme sus siestas de buen tiempo y ahorita y ahorita no está despierte despierte ya gracias a dios ya tiene una semana que se duerme buenas horas ya nada más estoy al pendiente de que no se le pasen muchas horas para su comida porque pues típica mamá no siempre estamos al pendiente de que esté respirando de cositas así porque si pues la costa la costumbre chica la costumbre de lo que nos dice la mamá de lo que nos recomienda la abuelita de lo que te recomienda la tía a tu mamá a la suegra entonces pues sí estoy al pendiente de eso y pues tratar de estar lo más tranquila posible aunque esto la verdad se me hace muchísimo más pesado y difícil lo de la situación de la escuela en casa que el bebé porque si es bastante estresante el de estar uno de maestros niños se puede decir porque hay muchas cosas que no no recuerdos de la escuela o quizás no no las aprendiste es porque pasó ahorita ya al menos de cuando yo estaba en el grado que va de este enano han cambiado muchísimo las formas de aprendizaje que les dan a ellos entonces dice se nos pone un poquito complicado pero bueno hay que echarle todas las ganas de hacerle la lucha por ellos y esperemos que todos se controle ya y pues ellos pueden seguir en la escuela porque también para ellos es un poquito estresante también porque al menos yo he notado en el enano que se se desespera mucho y anda bastante irritante este y cositas así no de que estar encerrado en casa de no más que nada él comenta mucho de no ver a sus amigos de no poder jugar con sus amigos que ella quiere ir a la escuela porque quiere jugar con sus amigos entonces comprende la situación pero sí como que les agarra el estrés de estar encerrados en casa ahorita lo que he estado haciendo es que estamos cerca con mi cuñada entonces ella sale todos los días a caminar y pues me cayó del cielo eso porque ya él se va con ella caminar y ya con eso como que pues lo que no todas las semanas que ya ha podido salir a caminar a estar un ratito en la calle es estresante que se le está bajando un poquito ese irritabilidad todo eso que él traía de estar solo en casa de estar solo en casa salir solo fines de semana que descansa papá al mandado a lo básico no mandado grabar cosas así básicas y pues si ya ahorita con sus caminaditas que se ambiente en la tarde le ha ayudado bastante bastante a pues controlar ese estrés que tenía porque está a mí se me contagiaba chicas porque era cosa de que se ponía de guerrilloso de que bueno llorando o sea siendo despapaya en medio y pues a mí también me sacaba en mis casillas pero ya gracias a dios está haciendo eso irse a caminar con su tía y cual está ayudando bastante pues yo también nada más estoy esperando ya que me den luz verde con mi reposo de parto para poder también empezar a salir a caminar hacer un poquito más de actividad así que eso es lo el chisme del día de hoy queremos empezar mes queremos empezar mes activos así que pues voy a empezar a tratar de grabar ya más seguidito no te prometo todos los días pero si voy a tratar de empezar a hacer blog de menos dos tres veces a la semana que es lo que se me ajusta que los blogs son más fáciles porque solo que la cámara enciende si pues es lo básico que hace uno lo de tu vida diaria entonces no es tanto proyección y tanto estar como entonces los blogs son como algo así más libre más jugadas más espontáneo no es tanto como los estudios de maquillaje y aulas y todas estas cosas que requieren más producción requieren más este como planeación y todo eso son muchísimo más fáciles así que pues por eso estamos por activar el canal un poquito más con blogs porque pues también los vídeos de repostería es un poquito más complicado estar grabando se los voy a seguir haciendo como les dije voy a seguir subiendo aunque sea uno por semana o por quincena conforme vaya la rutina y me vaya dando tiempo voy a seguirles compartiendo todas las recetas todas las cositas que yo yo aprendido de nuestros años de la repostería para personas que les interese no aprender tanto para su casa como para negocio ahorita por la situación que está pues si hay que ponernos las pilas a emprender un micro negocio así en casa sacar algo extra no para ayudarnos y pues la repostería es bastante bastante buena bastante buen negocio no inviertes mucho lo haces en casa te da tiempo de hacer tus cosas de ama de casa de mamá y pues puedes hacer el negocio traje en tu casa y agarrarte un dinerito esto así que pues los vídeos anteriores tienen hay varios vídeos buenos de repostería en el canal ya que les pueden ayudar para hacer ventas en casita o salir a vender en un mercadito una placita o un dianguisito que tengan cerca y les he dado varias opciones que les interesa si están en esos apuros chicas sé que nos y sé que les van a ayudar mucho porque me han ayudado a mí así que se lo recomiendo bastante y pues voy a seguirles compartiendo como les digo nada más tengan un poquito de paciencia nada más esté tengan un poquito de paciencia por favor porque si estamos adaptándonos a esta nueva rutina como les digo más que nada por lo de la escuela de los niños que es lo que consume muchísimo más más tiempo yo anteriormente mis vídeos los hacía cuando descansaba en las mañanas que dylan no estaba en casa o en las tardes cuando mi esposo estaba trabajando y dylan pues no tenía tarea todos los días eso era lo que me ayudaba que sólo tenía tarea un día dejan su tarea la hacíamos en dos días y yo tenía ya los cinco días de la semana libres para hacer todas mis cosas ahorita no ahorita pues ha estado todo el tiempo ocupada y mi esposo agarró vacaciones entonces pues se me hacía feo como dejarlo y con todo lo de los niños decidió irme a grabar o así porque pues así es muy difícil que tenga tiempo para estar y entonces fue lo que dije no yo vamos a aprovechar en familia este tiempo que le van a dar sus vacaciones y aprovecharlos estando juntos pues haciendo memorias en familia no que es lo importante así que no pasa nada si me descanso un necesito dos necesitos tres necesitos no pasa nada y pues vamos a empezar a las ideas y activos y activándonos poco a poco porque como les digo si se me complicó un poquito por esa situación de que toda la mañana desde que me despierto chicas estoy en fría con la escuela el desayuno las tareas después luego hay días que tienen varias conferencias no sólo la de la mañana hay gente que tiene dos conferencias hay otra que tiene tres conferencias en el día entonces pues aunque estar pendiente de todo eso y pues si se me complicó un poquito más y pues esta familia de lo que yo esté y pueda pues les gusta nuestras locuras nuestras para que un hallar de todo locuras y estrés de todo como una típica familia normal este así que no se vayan a espantar quédense con nosotros y pues si te gusta nuestra familia si te gusta todos nuestros blogs pues no olvides darle like compartir y comentarnos cualquier cosita que nos pueda ayudarnos a mejorar como personas como familia algún no sé de éxito que tengas tú para hacer alguna cosa rápido o para entretener a los niños en estos tiempos que estamos o ideas para hacer las tareas o ayudarnos a ellos hacer las tareas compartimos todos los sitios todas las cositas que tú te ayudan a ti y pues compartiéndolo aquí vas a poder ayudar no sólo a mí sino muchísimas personas que nos ven y nos leen pues a los blogs en los vídeos de cada semanita así que pues las miro no sé si al rato o ya está otro día lo voy a tratar de tratar de grabar un poquito más al rato y pues no se olviden de pasar el canal de maquillandis glamour y mucho más para que vean el outless chain para seguro se los tendré la semana que entra porque ya sólo me falta la mitad del pedido y cheque el tránsito del pedido dice que ya no para en llegar entre mañana y el sábado si era lo que decía entre viernes y sábado llega la otra mitad así que si me lo permite dios voy a grabar el domingo es cuando tengo un poquito más de tiempo en la tarde voy a grabar este el videíto para estenérselos entre lunes y martes y pues se den una idea de cómo adquirir esos ponen como adquirir puntos y cómo darle un bajoncito bastante grande a su pedido de chain y no tener que gastar de más chicas así que vamos seguimos con los blogs y las vemos en ratito hola chicas disculpen las greñas hoy es ya dominguito 4 de octubre chicas hoy me levanté con toda la actitud con toda la actitud de querer grabar para el canal de belleza vean tengo botchicha todo lo del sorteo ahí guardado a empezar el sorteo tengo allí en la un de shane y he intentado todo la tarde bueno aparte de la mañana y de la tarde tengo desde las 2 de la tarde intentando grabar pero que creen que no me deja hacer nada este bizcochito trato de dormirlo pero parece como que sabe que mamá si verdad sabe que mamá tiene cosas que hacer y no me suelta no me suelta y han intentado dormir enlevarlo con su puquete de luz para que se mueva el chacune y no 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 dice mamá hoy no vas a hacer nada eso sí eso sí así que es lo que he tratado de hacer chicas toda la mañana como dice parte de la mañana a intentar grabar pero pues a ver que son las faltan 10 a las 5 y quiero intentar el último intento el último intento a ver si ahora sí se duerme para ver si ahora sí se duerme y pues vean estoy haciendo el último intento para ver si ahora sí se duerme y me deja grabar ¿sabes que mamá tiene que hacer cosas? no quiere soltar la edad no quiere soltar a mamá otros 10 chicas toda la tarde lo saco a la sala en su silloncito y toda la tarde está dormido ni pío hace ruido en la sala se lleve todo el ruido del freeway y él como si nada duerme toda la tarde a veces quiero despertarlo o algo para que pues me deje que para que no se canse de dormir y me deje que dormir a mí en la noche y pues me toca despertarlo un ratito ya como hasta las 6 pero otros días desde las 11 lo saco de afuera y está tranquilo en su sillón está oyendo ruido se duerme en ratos y ahorita no quiero es que yo no quiero que mamá ganara yo no quiero no chicas nada lo suelto y se está un ratito pero del plano pareciera como que él sabe que tengo que hacer cosas y empiezo a intentar empezar a hacer mis cosas y esa cosa pero bueno voy a intentar son las 5 aún me quedan aproximadamente como 3 horas y media quiero al menos quiero tomar las fotos del sorteo y tomar las fotos del pedido de Shane también para subirlas a la página porque les voy a explicar en el videíto de laud les voy a hacerles un videíto aparte comenten ahí que si les interesa que les hable bien a fondo de los puntos como ganar puntos como les den copones y todo eso porque verdad chicas que se ahorran un buen si te pones bien viva hasta 100 dólares te alcanzas a ahorrar en puntos, puntos, cupones y todo lo que agarras así que pues ya saben si les interesa que les hable bien a fondo sobre todo eso comentenmelo ahí en mi instagram voy a dejar una preguntita una historia para que allí me comenten o si les platico así nada más de rapidito en el laud como les gustaría a fondo o nada más así de rapidito porque si hay muchísimas maneras de que ganes puntos en Shane y pues la verdad que ayudó bastante chicas les digo que yo en este fueron 50 dólares siempre siempre me ando ahorrando hasta 30 es lo mínimo que me ha ahorrado 30 dólares en un pedido con mis cupones mis puntos que junto y todo eso pero eso sí pues tienes que activarte tienes que pues cuando no tengas nada que hacer métete la aplicación arma a OLS y compártelos en tu perfil todo eso te ayuda a ganar puntos chicas y todo todo eso si no tienes nada que hacer a la hora que están en los live comenta, métete en los likes, comenta, comenta, comenta y también te están regalando puntos cada que estás comentando pues de repente se te dan los puntos entonces hay muchísimas formas que tiene Shane para que agarres tus puntos y pues te descuentan bastante dinero en tu compra así que como ven chicas aquí ando en esto del bizcocho que no se quiere dormir y ya me golió raro ya golió raro ¿qué está pasando ahí abajo? ¿qué está pasando allí bebé? ¿qué? ¡dí hi! ¡ay Dios mío! estamos muy ocupados ¡oh por Dios! bien chicas, las miro al ratito o quizá en otro clip de otro día como saben ahorita todos los te graban así clicsitos, clicsitos en lo que tengo si no pude agarrar la cámara y pues quiero juntarlos para a la semana estar recibiendo que sea un videito pues así dejo porque aquí ya estamos ya estamos desesperados de que nos vemos allí ¿verdad? el bizcocho se echó a pelder el bizcocho se echó a pelder ¿era papá? ¡oh sí! se echó a pelder ese bizcocho ¡fua! las miro al ratito chicas les mega recomiendo este corralito es el marco chico yo con Dylan también adquirí un corralito así desde la misma marca pero pues era diferente modelo y le aguanté hasta los 3 años le duró y todavía lo sacamos porque lo quitamos del corralito que ya estaba demasiado grande que no cabía ya le costaba trabajo moverse para dormir entonces lo cambiamos ya a su cama y el corralito siguió súper bueno son de buenísima calidad estos corralitos este me encantó el de Dylan tenía su cambiador pues estaba fijo entonces cuando le llenó utilizado el cambiador para dormir pues se me tocó quitarlo para que el bulla dorme en la parte de abajo y pues ya lo cambiamos en la parte de arriba del segundo piso que trae como les ha visto ahorita el bizcocho ya me tocaba cambiarme la parte esta donde se ha visto el bizcochito del segundo piso la primera posición para dormir porque pues no se quitaba se tenía que quitarlo definitivamente o se tenía que armar y desarmar se tenía que poner unos juguitos entonces este es un mito súper práctico porque el cambiador está aquí vean lo guardo en esta parte de aquí en donde tengo este lien para que se den una idea vean se guarda en esta parte de enfrente trae aquí unos ganchitos ahí disculpan el desastre de cosas de lien trae aquí vean estos ganchitos que se insertan en donde tengo todas las cosas del bebé guardadas entonces ya nada más lo quito y pues se inserta en esta parte vean que es donde guarda uno todas las cositas del bebé ahí es donde se inserta así de esta manera solo lo coloco y ahí está el cambiador y ahí están sus cositas del bebé y pues le queda su cuna libre para él estar ahí tranquilamente les digo que me encantó este cuadrito por eso porque le he soltado el cambiador y hay estos dos clics que tienen que embonar en esta parte para que se ve bien macizo y pues obvio vamos a tener que lo ver que hay ahí vean queda súper súper macizo trae esta es una funda ya la he lavado como dos veces vean se quita acá trae con un plástico para que no se manche la cojina lo que trae y pues se quita y la la va si la voy a hacer acá está súper súper práctico y aquí cambio el lien cada que lo ocupo pongo lo cambio y luego lo coloco la camisa parte de abajo y pues pues vean bien que práctico aquí se pone y pues le queda su espacio de su cuna para dormir le queda pues amplio y pues esta parte de dormir le queda ya amplia yo puedo estarlo checando fácilmente y pues súper práctico para cambiarlo y para que duerma es un correo súper práctico y súper económico y pues aparte trae la parte de abajo cuando ya está más grande y pues ya se pare lo vamos a quitar voy a quitar esta base y se lo voy a pasar lo que es el aconchonadito que trae hacia la parte de abajo para que ya duerma la parte de abajo ahorita tengo menos de cosas chiquitadas ahorita me sirve como almacenamiento del bizcocho porque ahí tengo pañales tengo leche también que aquí pues todo es por caja las wipes las ollitas húmedas los pañales la leche también donde le dan su plan de comida le dan su caja de leche cada mes entonces pues todo lo guarda ahí abajo tengo todas las cosas que hizo para asociaciones de fotos y pues bien práctico porque me sirve bastante para almacenar de esas cosas aquí tengo todo lo que ocupo ahorita para cambiarlo para bañarlo para todo todo lo que se hizo ahorita a mi también es fácil que ya va que le quites el rato ese y me encanta también que trae esa lamparita me deja paularnos para que la aprecien bien vean se reflejan las estrellitas en la barda o en el de hecho en el techo no se puede ver todavía todavía muy bien porque pues es de día y la ventana no les va a apreciar pero ahí como está más oscuro sí se ve bien y trae esta lamparita aquí abajo también que cambia de color puedes prender solamente aquí trae su botón para prender puedes prender solamente las estrellas y que no se prenda la lámpara o puedes prender solamente no puedo con la mano puedes prender solamente la lámpara también si quieres solo checar el bebé y le cambia de color y pues él se eleva vean él está ahí bien elevado y trae aquí aquí ya se me la acabó la pila chicas pero aquí también trae es música trae música sonidos aquí está el volumen no, no prende es que el enano no, no prende el enano estuvo ahí pique y trae esta lamparita prende la lamparita si no quieres prender esta para que solo te ilumine lo que es del bebé también súper práctica son de pila todo esto es de pila pero pues sí dura el de Eliane tiene casi el mes y apenas al tiempo cuando vi que ya no tenía pila pero el enano se la pasa prendiéndole chicas así que es por eso me la termino bastante rápido la pila entonces vean así está el corralito de la marca Chico vean ahí omita nuestras papayas chicas ahí tengo todo lo que habían guardado pañales unas armaditas no me animo a ponerle porque pues siento que esto era muy chiquito toallas todo eso todo lo que es baño y pues también práctico como les digo tiene su cuna amplia y ya solo lo voy a cambiar y pongo su cambiador y pues ahí en esa base tengo todo lo que como para hacerlo cambiando y pues sus cremitas y ya solo pongo una toallita para se marcha no me marcha porque no tengo que correr lavar y ahora si no me he visto ay mi corazón ya por fin pude grabar aunque sea los clips para mostrarles la ropa de fin ya vean ya tengo todo ahí limpio todo espejado y esta cosita este bizcochito tiene bastante rato dormido tiene bastante rato dormido me dejó grabar bien los clips y pues como eran en silencio no hubo tanto problema así que ya mañana me daré tiempo para hacer un video de maquillaje porque obvio tengo que andar arreglada chicas para darles toda la reseña de la ropa obvio ahorita para la ropa solo mi sempeinadito rápido y ustedes saben el que no saca de apuros un labialcito rojo y pues con eso para hacer los clips de la ropa y pues ya mañana me daré el tiempo para hacer un video de maquillaje y de una vez terminando el video de maquillaje aprovecho el maquillaje que haga para hacer el video darles todos los detalles de la ropa que tallazón que talatela si me gustó o no así que estaré haciendo eso mañana pues este es el clipcito del día de hoy recuerden que hoy fue domingo 4 de octubre y pues estaba así chicas en clipcitos en clipcitos les voy a juntar todo el vlogcito sé que no va a ser mucho mañana voy a tratar de grabar desde temprano el desayuno y todo eso si tengo tiempo si me dejan si me dejan acá porque hay días que de plano no quieren que lo suelte uno y pues eso también a lo suelto porque pues crecen rapidísimo bien allá está el enano y este ya no y este a mi ya no me pela para nada ya solo cuando tiene hambre o cuando quiere alguna cosa así que no puede hacer él es cuando ya se acuerda que tiene mal pero crecen demasiado rápido chicas por eso estoy aprovechándolo muchísimo más ahorita que no estoy trabajando pues voy a aprovecharlo porque ya también regresan a trabajar ya ellos se van a su escuela yo al trabajo y pues prácticamente los ando viendo nada más un ratito que pues uno se va desde madrugadita al trabajo los dejan de escuela lo recojo en tardecita ya nada más un ratito en lo que los baños los cambios comemos tarea y vámonos otra vez a dormir entonces pues lo voy a aprovechar ahorita que está super chiquitito a Dilan también lo aprovecho muchísimo Dilan de Dilan yo tenía también mi negocio entonces pues lo tenía ahí conmigo le me daba el tiempo para atenderlo y todo eso y pues con el bizcocho pensé que no iba a poder porque aquí solo tenía un cierto tiempo pero pues sí se podía dentro de las cosas buenas dentro de las cosas malas que están pasando lo bueno para mí es eso que gracias a esta situación pues puedo estar aprovechándolo al manche sin tener que estar con dejarlo así de chiquito y todo eso así que buenas noches chicas las miro mañana y pues gracias por vernos espero y nos salgan apoyando espero nos guste nuestro contenido se suscriban y les den like y compartan aquí pues ya saben compartan con todas las comadruquiz si ustedes creen que les interese el chisme rocker vamos aquí en Andy Vlog y pues córranles ahí el chismecito que ya vamos a estar haciendo vlogcitos de lo que hacemos en la vida diaria para quien le interese pues aquí estamos chicas bienvenidas pues buenas noches que tengan dulces sueños y muy bendecida noche chicas para ustedes y su familia bye vamos a darle un bañito al bizcochito hola chicas y vamos a bañar al bizcocho me lo pongo aquí y vamos a darle un bañito y vamos a darle un bañito ¡Gracias! 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 Y así ya empezó a cambiarlo Y empezamos a cambiar a este bebé que me gusta Si eres mamá primeriza Trata de perder el miedo Yo recuerdo con Dylan El primer meves yo no era mi mamá Nada ni a bañarlo ni a cambiarlo Todo lo hacía mi mamá Porque me daba miedo Yo los metía muy tiernitos, muy chiquitos Pero cuando hacemos las cosas con miedo Pues más se nos disfrutó y ahora pues ya ya hago yo todo desde el primer baño me daba cosa pero trataba de no ponerme nerviosa de que no me diera miedo porque cuando te pones con miedo más te entres a tonta uno se escurde y pues cuando llegan a pasar los accidentes por eso pierden el miedo tratan de estar tranquilos, hacer las cosas confiadas de sí misma y todo va a salir bien con su vida así que se van a estar así tranquilos alían en tanta mañana yo diario cuando uso estos tipos de mamelucos pongo mi dedo abajo del cierre y jalo con los otros dos dedos con el gordito y el otro para así no llegar a pellizcar con el cierre del bebé ni nada lo hago así, el dedo hacia abajo y con estos dos dedos jalo el cierre y prevenimos si llegamos a pellizcar pues pellizcamos nuestro dedo como al bebé y ya está guapo este cachetón ya está guapo este cachetón y pues como ven él no me da mucha guerra porque le encanta bañarse él casi no llora así cuando lo voy a bañar cuando no tengo cuando no pongo el agua en su punto es cuando él sí llora pero mientras su aguito está en su punto él se relaja y viene a gustir desde el primer baño así que casi él no lloró solo he notado eso que cuando no está el agua en el punto que él le gusta que es tibia ni fría ni caliente tibiecita que la sienta yo tibiecita en mi mano y él encantado y otra cosa chicas la crema de rosaduras no la uso en diario y menos en lugares calientes cuando el clima es caliente porque con la crema de rosaduras si el bebé no está rosado y el plastiquito del pañal hace que se le queme su piel entonces yo lo he notado en mi bebé así que yo solo la uso cuando él ya está rosadito que no bien rosado sino que le veo que le cambia el pañal y se le ve rojito su partecita de la ingle o sus maniquitas le pongo una capita pero que no quede gruesa la distribuyo que quede solo como media cristalizadita que no quede bien gruesa les doy un ejemplo porque si también ponemos mucha crema en la piel también eso ayuda a que el bebé se roce más y se le hagan esas típicas regalitas yo es lo que agarro con la punta de mi uña y hago esto distribuyo por toda toda la parte de la colita del bebé y que quede así que no quede blanca que no quede de esta manera que no quede así chicas no que quede así bien distribuida bien cristalizadita y con poquita tienes para que el bebé le ayude a su rosadur y con poquitita crema tienes para que le ayude al bebé a su rosadura otra cosa que yo noto también en el baño de mis nenes algo que yo noto también en mis enanos en el enano y en el bizcocho es que si les pones algo de música ellos como que se tranquilizan a la hora del baño y pues te ayuda también a que no llores a que se ve ha estado relajado desde que lo empecé a bañar no llora y está fresco o sea yo a veces me da pendiente porque a lo mejor llore porque le da frío algo pero no relajado pero siempre trato de hacer eso lo cambio lo des cambio cuando ya de plano ya tengo todo listo lo des cambio lo voy y lo baño rápido y ya tengo aquí también la ropita de él todas las cremitas todo aquí para rápido y como les digo tengo ya en la mano malditas de estas pequeñitas le las pongo en la partecita de esta de su pechito aquí así para que después se sienta calientito y en mientras pues yo le pongo el bañal le pongo sus cremitas y pues ya después empiezo a ponerle su ropita y pues ya quito la polita pero vean él le ha encantado con su baño le encanta su baño la papa y yo uso mucho esta crema chicas esta crema la pensé usar desde Condilan no tiene olor es una cremita bastante buena uso también el shampoo pero no encontré cuando andaba buscando las cosas del bebé para comprarlas no encontré el shampoo solo encontré una espuma yo siempre uso el shampoo líquido entonces le compré de otro que también me encanta también con Dylan lo utilicé ahorita se lo voy a mostrar pero uso esta crema y pues encuentro en el shampoo también compré un shampoo porque Condilan noté que le ayuda muchísimo a que no se descarapelen tanto ustedes saben que los bebés siempre se descarapelan poquito o hay bebés que se descarapelen nada o que estos granitos que le salen así como acné de bebé se les quitan demasiado pronto Condilan fue con el que lo noté Dylan casi no padeció de nada de eso pero a Dylan lo bañamos su piel bastante rápido para la descarapelación que se les hace a ellos en su pielecita lo admerquístico que se les hace como estas marquitas que son normales en ellos y en Dylan pues fue que descubrió esta cremita que le ayudó bastante y rapidísimo rapidísimo él no se descarapeló un poquito menos el bizcocho se está descarapelando un poquito más pero el enano lo bañamos bueno en el hospital me lo bañaron a otro en el hospital me lo bañaron a otro día que nació lo bañaron al enano y al bizcocho no el bizcocho tardó aproximadamente como 12 días todo lo que duró yo en el hospital y hasta como un tercer día lo bañé que se le cayó el ombligo luego el 14 días duró el sin bañarse hasta que se le cayó el ombligo solo lo limpiaba con tallitas húmedas pero no bañó así sumergido como ahorita y si en octavo que al bizcocho le ha salido más granito que al enano al enano casi no tuvo granito de acné de bebé y él sí ya tenía más granito pero pues yo siento que salió a eso a que él se bañó un poquito más después porque pasa aquí las reglas de los doctores son muy diferentes a México aquí fue esa la recomendación no bañarlo solo limpiarlo con tallitas húmedas de agua tibicita hasta que se le cayera el ombligo y con el enano no con el enano otro día la enfermera pasó por él y lo bañó pero pues sí son diferentes reglas y pues hay que acatarlas luego llega a suceder algo y te dice no es que usted no sí yo les encarté así que bueno trata de acatar todo lo que te dicen los doctores para cualquier cosa pues no hay problema y pues también tú como vas viendo lo que le cae lo que no le cae y así tener siempre como esa observación de estar checando que ves tú que le cae que no le cae como con él yo ya sé que él le encanta oír ruido le encanta oír música él con música le está tranquilo y cuando escucha solo por decir a veces que me voy a hacer algo a la cocina o algo y no tiene música y lo dejo aquí solito no me dura ni 5 minutos dormido o solo en 5 minutos ya está llorando en cambio lo dejo con música o se queda el enano aquí con él platicando o algo y él ni se oye que tenemos bebé así que chicas les recomiendo este león del día de hoy les voy a dejar aquí abajito los lins de la cremita el shampoo la piñita y a mí en verdad me encantó la piñita también bien práctica porque pues no batalla tanto mañana así acostadito como se queda en su mallita una técnica súper súper buena y súper económica a mí se me hizo bastante barata porque me encanta la mallita que trae ahora las casitas que trae como de regaderita súper práctica también porque pues él le relaja el chorrito de la regaderita y pues voy a dejar los lins a los productos para la que les interese pues los adquiera y pues aquí ahora vamos siguiendo dándoles linsitos conforme a la experiencia que nosotros hemos llevado chicas así que espero y les sirvan y pues las miro en otro video o más bien en otro clip por ahorita así que hasta el próximo clip y les bye muchachonas hasta pronto muchachonas aquí andamos chicas ya terminé de medio organizar vean mi maquillaje ahí se cagón es multilusos así que no lo chequen mucho y aquí están las otras cositas estaba pensando en mover estas cositas de abajo arriba que se ve un poquito mucho organizado porque yo tengo cargadores tengo muchas cosas que no se ven que no se necesitan mucho así de maquillaje entonces yo los voy a cambiar y aquí tengo vean las vejitas para los sorteos ya tengo las tres cajitas para los sorteos de cada mes dejen les muestro bien dejen les muestro esto es lo del primer sorteo esta cajita voy a tratar de esto se me van a ya grabar tengo para terminar el video del oh perdón señora tengo para terminar de grabar el video del haul de Shein y también quiero hacer un video de maquillaje para pues promocionarles lo del sorteo quería empezarlos en agosto pero pues por todo el caos del bizcocho no pude así que déjenme el sorteo así que pues por todo el caos del bizcocho no pude empezar en agosto pero ahora sí vamos a empezar este mes de octubre si Dios no lo permite y pues solo estoy esperando chicas una mesita chiquita es como para cuando comes en la sala y eso esas que se abren y hicieran para poderlas guardar en cualquier lugarcito en cualquier tinta pero se retrasó el camión me mandó un mensaje a Walmart me pedí en Walmart y me mandaron un mensaje ese ratito que él también se retrasó y que me pedí donde no puedes llegar pues yo lo esperaba para hoy dije llega hoy como en la tardecita alcanzo a grabar pero pues no no pude todavía tengo que guardar esto y organizar eso grababa antes con esta pero pues éste lo utilicé para organizar todo esto y y pues por eso encargué esta otra chiquita dije para poner ahí todo lo que voy a ocupar para cada video y pues ahí me pongo a grabar la doblo y la guarda en el clóster y pues no porque ahorita tenemos muy poco espacio antes y así tenemos más espacio para grabar pero ahorita es más poquito o más chiquito el espacio entonces quiero tener todo así bien práctico bien versátil que no acaparé mucho espacio y pues eso fue lo que hicimos el día de hoy aproximadamente ya son como las siete y media de la noche ya entonces pues ya ya voy a tratar de dormir a estos niños les mostré también la rutina de baño del bizcocho les voy a dejar en el video los dos links de la cremita que a mí me parece guanísima esta cremita chica para los bebés y pues también de su pinita que me encantó y pues de todas las cositas que les he mostrado que tengo los links se las voy a dejar porque pues son cositas que a mí me han encantado porque están bastante prácticas y nos sirven bastante para nuestros bebecitos entonces pues ahí les voy a dejar los links para las chicas que les interese igual comenten todo lo que quieran dudas que tengan cositas que quieran que les grabe alguna duda y yo les voy a ayudar sobre mi experiencia de ya ser mano por segunda vez así que va agarrando uno poco a poco chicas va agarrando uno poco a poco la experiencia va agarrando un poco a poco las ideas para ayudarnos a que los bebés pues estén mejor cada día y vean esta ya anda ya anda queriéndoselo a mí así que probablemente llegue otra mañana y pasó mañana yo quería grabar hoy porque no no pude por eso pero pues en cuanto llegue voy a hacer el video de maquillaje y para terminar también el video del out de chain y pues hacer todo lo del torteo también las fotos ya las comito ya solo tengo que hacer la promoción en los videos que voy a subir para esta semana quiero ver si puedo subirlos para esta semana espero y si alcanzar y pues eso es todo chicas por el día de hoy les mostré también la rutina de baño del bizcocho y pues esto poquito que hice también no hago muchas chicas por eso no grabo así muchos clips en un día porque no hago gran cosa solo estar aquí en la casa solo pues típico las clases la mañana el desayuno las clases del enano de la rutina con el bizcocho de sus comidas su baño todo eso y pues cuando tengo tiempo me voy a una escapadita para hacerlo de mis cosas de los canales así que por eso no grabo mucho pero voy a tratar los fines de semana si salimos y eso pero ay chicas se me olvida se me olvida grabar cuando acuerdo ya regresamos a casa ya regresamos a casa y digo chinografía pero si voy a grabar voy a tratar de grabar esta fin de semana no sabía bueno tengo más una idea de que vamos a hacer mi esposo cumplió hasta el jueves entonces me dijo no me vayas a hacer comida no me vayas a hacer nada no quiero la buenas de nada dice nada más nos vamos comemos fuera nada más nos vamos me dijo me llevas a comer chandecas entonces le dije ok te llevas así que es lo que voy a hacer vamos a hacer y pues si voy a tratar de grabar porque si vamos a ir un poquito lejitos y pues a una pudiera y a comer a las chandecas y pues les voy a mostrar así que chicas las veo el próximo clipcito no les digo el próximo video porque como les digo ahorita estoy grabando por clips porque este niño ya empezó a ir nervioso así que nos vemos el próximo clipcito bye bye hasta el próximo clip